Buenos días buenas tardes buenas noches este es un espacio para recibir su carta donde usted escribe ese momento de su vida que necesita de un poema y yo estoy aquí para recetárselo porque la poema terapia es una forma de arte con propiedades revitalizantes señora limón tengo un problema el domingo a la tarde y va creciendo con el tiempo a partir del mediodía me pongo insoportable me vienen un montón de cosas en el cuerpo me transformo mi mujer dice que tiene dos maridos uno hasta el domingo al mediodía y otro de ahí hasta el lunes a la mañana no será verdad en ese momento me acuerdo mucho cuando era chico en mi barrio que terminaba en un campo y yo miraba el horizonte y me agarraba una tristeza y ahí empezaba con los ataques de asma y así terminábamos en la salita del barrio es más me resultaba más entretenido estar ahí que en mi casa ahí viene el ahogadito decía celia una enfermera muy flaca que salvo cuando estaba conmigo atendía a los pacientes con el pucho en la boca a mí me quería mucho en fin la cuestión es que una vez leí que los poetas ven más allá y ya que el acá médicos curanderos libros no me dan la respuesta se la pido a usted aunque a veces me pregunto será solo el domingo a la tarde o los demás días me pasa lo mismo y no me doy cuenta la saluda con respeto mauricio este poema es para leer cualquier día menos los domingos las caras del domingo a la tarde recopilan los fracasos del hombre desmantelan sus éxitos de estopa y predicen escaleras que descienden el bochorno de los próximos días volverá a repetir el simulacro a menos que aparezca de pronto la fiesta no prevista la fiesta que no está en los calendarios ni en los fáusticos proyectos del hombre el domingo que irrumpe en la mitad de la semana sin caras de derrota además hay otra alternativa durante la semana podría el hombre inventarse otra cara tal vez la suya propia este poema tiene que agradecérselo a roberto juarros una de las principales indicaciones del vadenecum de la poema terapia dice así no reviente lea poesía no reviente escriba poesía no reviente no les dé el gusto y chau no reviente no reviente no reviente no reviente